El dinero me llueve, las putas a mí me llueven, los envidiosos a mí me llueven, háblame en línea, palo a ti te llueven, Tony baby. Si a ti te va bien, a mí me va mejor, me la paso bebiendo hasta que salga el sol, yo te deseo el bien, te deseo lo mejor y lo mejor ya te paso. Y si tú pensabas que por ti estabas sufriendo, ¿será que no me has visto en la calle rompiendo? Y si tú pensabas que por ti estabas sufriendo, ¿será que no me has visto en la calle rompiendo? Con la vida nueva, el dinero me llueve, con los carros nuevos, las putas a mí me llueven, con la combi nueva, los envidiosos a mí me llueven, con pico de nuevo, ay, 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 Tony baby. ¡Ay! 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 Con la vida nueva, el dinero me llueve, con los carros nuevos, las putas a mí me llueven, con la combi nueva. Si a ti te va bien, a mí me va mejor, me lo paso bebiendo hasta que salga el sol. ¡Fácan a mí me llueven, con la cocina de mi llueve, te va bien, a mí me llueve, con la cocina de mi llueve, con la cocina de mi llueve, con los carros nuevos, Gracias.